ok esta es la continuación del primer vídeo este es el segundo vídeo y final ok entonces quedemos para que veamos entonces la continuación y aprendamos un poco más sobre esto ok continuamos ok ahora vamos a hablar de lo que es el clip son y el protector térmico ok cómo trabaja en esto y para qué esto es muy importante saber cómo trabaja él y cuáles son sus partes por lo menos acaben cómo se llama clip son ahí dice clip son clip son ok él trabaja en dos formas vamos a probar lo primero como siempre un clip son de esta manera también ponemos el multímetro en continuidad una de las pinzas va colocada en lo que es la terminal que es este que está acá verdad y el otro lo colocamos en el huequito que es donde va conectado al compresor si escuchan como pueden ver aquí y el otro acá o lo podemos hacer acá en esta laminita también si se preciosa bien se ve uno va en el borne y el otro va acá donde va conectado el compresor tiene que dar continuidad si no nos da continuidad como éste este ya está un poco deteriorado miren acá y acá no nos da continuidad porque internamente ya está roto voy a destaparlo rapidito acá para que vean sus partes internas miren cómo está se parte todo en pedazos quiero mostrarles esto que está acá esto que ven aquí es un bimetálico es una laminita acerada es un bimetálico y esto que ven aquí es la resistencia ok les voy a explicar él trabaja en dos formas uno trabajo como un bimetálico porque aquí va la línea viva ok entonces uno si el compresor está caliente él va a apagar por bimetálico ok porque apaga por bimetálico porque esto es una lámina que ella con el calor se abre ok esto un sistema normalmente cerrado pero esta laminita con el calor ella abre cuando se enfría ella vuelve y cierra y hace contacto con esta lámina ok voy a explicarle que no se los dibujé acá como podemos ver esto que está acá es la resistencia y esto verde en la lámina él ahí está abierto ok porque está caliente cuando él enfría cierra el contacto ok cuando está caliente se abre por seguridad esa es una de las de las formas en las que trabaja la otra sería esta resistencia esta resistencia trabaja también por voltaje si el compresor hay un alto consumo de voltaje la resistencia se va a calentar por lo tanto al calentarse y darle calor a la lámina también abre el sistema y se corta ok por eso que él trabaja en dos funciones ok es importante saber eso normalmente los compresores a veces si están sobrecargados de gas están en alto consumo o cuando la pastilla térmica está rota hay una sola comunicación de línea por lo tanto se calienta el cable y no sé si ustedes han escuchado que cuando arranca una nevera hacen clac y como a los dos minutos un minuto dos minutos tres minutos vuelven a escuchar el clac esa es la lámina esta que está acá ¿por qué? porque ella con temperatura se abre y se cierra ok entonces esas son las dos formas de cómo trabaja la pastilla térmica y ya sabemos cómo probarla ok el protector ok ahora vamos a vamos a limpiar un poco acá la mesa y vamos a hablar del más importante también podemos conseguir el protector térmico así como este ok esto lo usan los aires acondicionados y también lo usan las neveras ok ahora vamos a hablar del más importante que es nuestro relé amperométrico este relé amperométrico es un relé especial ¿por qué es un relé especial? porque este relé normalmente trabajan compresores que tienen un humveaje alto hay compresores que tienen un humveaje bajo que trabajan con los pistas normales pero este trae un embobinado como lo pueden ver acá y trae adentro un núcleo de contactos ok ¿cómo lo probamos? vamos a hacer primero las pruebas este se prueba de esta manera igual que un PTC ponemos un contacto acá y el otro contacto acá pero así no nos va a dar continuidad él nos da continuidad cuando lo volteamos y el núcleo cae ok cuando el núcleo hace contacto si lo volteamos otra vez no nos da si lo volvemos a voltear nos tiene que dar ¿están escuchando la chicharra? ¿por qué? les voy a explicar lo pueden ver así como este que tiene un puente este esto es un puente que nada más comunica de acá a acá o sea eso no no es tanto les voy a explicar yo destapé este que está acá para mostrarle sus partes internas y cómo trabaja ok ok como pueden ver acá se los voy a mostrar este es uno de las de los platinos como pueden ver ahí tiene un platinito ahí como pueden ver aquí tiene un platinito que es uno de los bornes donde va conectado el neutro ok perdón entonces vamos a sacar el otro platino que es donde va conectado al compresor que es el que va a dar la inercia para el arranque ok para el trabajo y ahora sacamos el núcleo esto es lo importante miren este núcleo este núcleo tiene las dos platinos los dos platinos que son los que hacen los contactos acá uno acá y el otro acá que es este ok ¿cómo trabaja él? aquí ya yo se los tengo listos se los voy a explicar de esta manera él trabaja así supongamos que este este y este son las borneras del compresor ok esta es la bobina esta que está acá ok este que está acá es el núcleo y estos son los dos platinos que es esto que está acá ok entonces este y este son los otros dos platinos que es uno este y el otro es este ok ahí estamos claritos estos dos son los que van conectados al compresor ok que uno es arranque y el otro es trabajo que es lo que queremos que arranque le dé la inercia a trabajo para que el compresor arranque y trabaje normalmente este ok y corte la corriente al arranque el arranque no puede quedar trabajando que pasa este lado va lo que es una línea que es la línea neutra acá arriba normalmente en el punto común en el punto donde está solo puede ser acá o en viceversa pero cuando se usa en viceversa no puede usarse este ptc sino otro que es diferente es igual a este perdón un RL amperimétrico pero es uno que viene completo es uno que viene así viene volteado así y trae un protector térmico como este viene completo uno solo de todas maneras aquí se lo voy a dejar en una imagen ok entonces seguimos acá en la línea en el punto común va el protector térmico que es ese ya ustedes saben acá va el arranque y aquí va el trabajo entonces en este punto cuando nosotros energizamos el compresor se crea aquí un campo magnético por lo tanto el módulo lo que es el campo el lo que es el el núcleo tiende a que como aquí hay mucho voltaje porque no ha arrancado el compresor aquí hay tanto voltaje que él quiere salir disparado ok se crea un campo magnético él no haya podido salir por aquí abajo no va a salir porque aquí tenemos lo que es la tapita esta ok entonces él sale hacia arriba hace el contacto en los platinos ya cuando arranca el compresor el voltaje que estaba muy alto acá disminuye por lo tanto él cae que hizo hizo un contacto de aquí para acá de arranque a trabajo para solamente darle el impulso al compresor ok es importante saber esto entonces una de las cosas que tenemos que ver acá también es como podemos ver aquí esto no sé si se logra ver ahí vamos a ver ok esto que se ve aquí es un resortico como pueden ver él es un resorte para que ese resorte porque como aquí se crea un alto voltaje un campo magnético muy alto él quiere salir disparado muy duro y esto lo que hace es amortiguar el golpe a los platinos y no vaya a romper los platinos ok eso es importante saberlo porque cae cae por gravedad cuando la cuando el campo magnético se debilita porque ya el compresor arrancó ya hay un consumo normal un consumo estable entonces esto que ven acá es un plomo y él es un poco pesado y por eso cae por gravedad ok entonces ya tenemos claro de lo que es el funcionamiento de un relamperométrico ya conocimos sus partes internas ok y entonces ya conocimos sus partes internas y ya sabemos cómo probarlo ok esto es importante saberlo ya que estos son fallas muy comunes en los compresores de nevera ok hay que estar siempre atento y saber esto cualquier duda que tengan no hagan nada sin sin consultar bien sin saber lo que van a hacer entonces ya saben espero les haya gustado este video compártanlo denle like suscríbanse a mi canal será hasta la próxima hasta un nuevo video